Bueno, pues ante todo os doy las gracias por venir aquí esta tarde a escuchar esta conferencia y de que ayer he resistido la tentación de la liga, aunque a estas horas tampoco creo que interese mucho, la verdad. Bueno, hoy, imagino que estéis al tanto, ha salido Artur Mas firmando la dichosa convocatoria para el 9 de noviembre y casualmente ha coincidido en que damos aquí esta conferencia, tenemos que tener muy presente que si el separatismo ha conseguido esa cota de poder y de influencia que tiene ahora, no era en Cataluña, sino por ejemplo en Marconcada, igual, incluso en otras comunidades, se debe a la dejadez de los diferentes gobiernos españoles, independientemente de que fueran del PP y del PSOE, que se puede discutir ahora realmente quién les ha entregado más poder en ese aspecto. Y bueno, nosotros creemos que existe una solución, no ya solamente para ese problema de separatismo que está relacionado con esto, sino para el sistema de cooperativo general. Tenemos por un lado a la derecha, que se empeña en hacer de sistema educativo un negocio con el que saca tajada a las grandes empresas y los partidos políticos, y por otro lado tenemos el actual modelo de educación pública, sobre todo que, bueno, perdón, que encanta a los separatistas a la izquierda porque es el ámbito ideal para adoctrinar a la juventud. Nosotros tenemos una propuesta muy clara en educación que ya no es que sea una alternativa, tanto a la derecha o a la izquierda, como a los separatistas. Es que es una solución. Y aquí tenemos a Jorge Garedo, vicesecretario general de Francia Española de Alfons, presidente del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores y que en su día fue dirigente del Sindicato Español Universitario. Creo que, al menos en esta organización, no hay nadie más indicado para dar esta charla que, así que nada, Jorge, ya te dejo a hablar a ti. Bueno, muchas gracias por la presentación y por tus palabras. Antes de empezar a hablar de la educación en el Estado Nacional Sindicalista, que es el tema para el que se me ha convocado hoy, creo que es forzoso hacer una reflexión sobre lo que es la situación actual de la educación en España. Es increíble como cada vez que se publica uno de los famosos informes PISA, donde se evalúa la capacidad de los conocimientos de los estudiantes, los alumnos de los principales países del mundo, España siempre queda en los puestos de cola. En comprensión verbal, en conocimientos matemáticos, en lógica, sacamos siempre de las peores notas, siempre somos los países, uno de los países en una posición más retrasada. Por delante de nosotros hay países que nunca pensaríamos que tengan una educación mejor que la nuestra. Singapur, bueno, no sé, muchos, muchos países que nos adelantan, vamos, con una diferencia increíble. Mi percepción, sin necesidad de que nos lo diga el informe PISA, es que la juventud actual, ya incluso en mi generación lo hemos notado, tiene unos déficits en materia educativa tremendos, pero tremendos. Y aquí quiero diferenciar dos conceptos. Se nos suele decir que las actuales generaciones son las más preparadas de la historia. Eso es mentira. Eso es mentira. En algunos aspectos, los técnicos, es posible. Pero hay dos conceptos, decía, fundamentales, que nos ayudarán a comprender por qué esto es mentira. ¿Por qué no es lo mismo la educación que la enseñanza? Esto creo que es una diferenciación obligada. La enseñanza consiste en el aprendizaje de una serie de conocimientos técnicos en las distintas fases del sistema educativo. En la escuela, en el instituto, en la universidad. Pero la educación es algo mucho más completo. Es algo mucho más general. No incluye únicamente la enseñanza. La educación empieza por la propia familia. Empieza por la sociedad que nos rodea. Sin duda, forma parte de ella la enseñanza, por supuesto. Lo que el niño ve en la televisión también es educación. Aunque sea deseducación. En definitiva, la educación, y aquí voy a introducir un nuevo concepto que voy a repetir en diversas ocasiones a lo largo de la charla. La educación, finalmente, es la formación integral de la persona. La educación lo es todo. Educación es desde dejarle el asiento a un señor mayor en el autobús hasta dar las gracias cuando a uno le hacen un favor. También es educación saber mucho de leyes en el caso de un abogado o de electricidad en el caso de un electricista. Pero la educación lo es todo. Decía que la educación se basa, o se fundamenta, la educación es centro, mejor dicho, de lo que es la educación y la formación integral. Eso quiere decir que para que la educación sea completa y la formación sea integral, hay que tener en cuenta las dos dimensiones de la formación. La técnica, que es lo que hablábamos de la enseñanza, que son los conocimientos propiamente técnicos, matemáticas, lengua, literatura, filosofía... Y la moral, que incluye los temas, digamos, de orden espiritual, social... Bueno, usted decía la filosofía como técnica, todavía más dentro de la moral. Las dos dimensiones, la técnica y la moral, son las que configuran, las que en definitiva forman a las personas. Cuando tenemos una formación integral, nos formamos como personas. No somos simples individuos que hemos adquirido unos conocimientos técnicos concretos que nos hacen ser muy buenos en nuestra profesión. No, somos más que eso, somos personas. Por lo tanto, el principio que debe guiar cualquier sistema educativo es el de su integración dentro del principio general de la formación integral de las personas. Ese es el punto de partida de cualquier educación, de cualquier sistema educativo digno de tal nombre. Una educación dentro del Estado Nacional Sindicalista tendría que responder a una serie de principios, partiendo siempre de este principio básico de la formación integral. En primer lugar, tendría que ser nacional. Tendría que ser público, gratuito, obligatorio... Y luego iré añadiendo algunos otros temas más concretos. Nacional. Porque la competencia de educación tiene que ser una competencia a nivel nacional. Antes comentaba a ver cómo, tal día como hoy, se ha consumado la firma por parte de Artur Mas de la convocatoria de referéndum de autodeterminación, o de consulta, o como se quiera decir, sobre la posibilidad de la independencia de Cataluña. Y decían muy acertadamente que eso no deja de ser sino el último paso de un proceso muy largo que empieza, entre otras cosas, con la manipulación de la propia educación y de los sistemas educativos, culturales, etc., en este caso en Cataluña. Pero también sabemos que sucede lo mismo en otras regiones. Por lo tanto, la educación debe ser nacional. No se puede ceder competencias como educación, podríamos añadir justicia y otras muchas, pero bueno, por centrarnos en el tema que nos toca, no se puede permitir que la educación quede en manos de regiones, sobre todo, de regiones que demuestran, por parte de unos grupos, no voy a decir que mayoritarios, pero al menos sí dominantes, demuestran un interés desleal, una deslealtad permanente hacia la patria. Eso no quiere decir que la educación, por ser nacional, no deba recoger los particularismos de las distintas regiones. No seríamos buenos españoles si pretendiéramos uniformar todas las regiones sin reconocer las particularidades de cada una. Es más, también forma parte de la educación el enseñar a los niños y a los jóvenes las tradiciones, las lenguas también propias de las distintas regiones. Poco patriotas seríamos si no nos interesara también fomentar, cultivar y desarrollar eso. Pero la educación debe ser nacional, la competencia debe ser nacional, y solo en las cuestiones particulares se debe ceder competencias en esos ámbitos exclusivamente regionales, que siempre van a ser más bien de tipo cultural que otra cosa. Lo que es inadmisible es que, por ejemplo, un funcionario, pongamos por caso un militar, que son los que no están más sujetos a los traslados, por ejemplo, se ha trasladado de una región a otra y se encuentre con que sus hijos se tienen que insertar por un año menos o más en un sistema educativo en el que no hay manera de encajar. Pongamos por caso, no sé, un guardia civil madrileño que es trasladado por un año a Barcelona y tienen que ir con sus hijos allí y se encuentran con que las clases son en catalán sí o sí. Oiga, ¿qué pasa? He salido de España. No puedo educar a mis hijos ese año ahí si yo me voy a volver el año que viene a Madrid. No, inmersión lingüística y sí o sí, porque sabemos que es así. Es absolutamente delirante. También tiene que ser pública, decíamos. En esto siempre ha habido una cierta controversia en lo que es la educación, el concepto de educación fanagista acerca de si pública equivalía a estatal o no. Y la compatibilidad de eso con la educación privada. Eso luego me extenderé un poco más sobre detalles. Lo que sí adelanto es que la educación pública sí exige un control estatal, sin duda, y una titularidad estatal. Pero es perfectamente compatible con la existencia de diversos proyectos educativos. Es decir, el que haya un control nacional, un control estatal, no quiere decir que no pueda haber distintas formas, distintos métodos educativos de personas que consideran que son más válidos que los actuales. Luego, bueno, no, pongo un ejemplo ahora mismo, para qué demorarlo. Conozco a algunas personas que consideran, por ejemplo, con criterios educativos sólidos, o sea, no son simplemente caprichos personales, que la educación clásica era mucho más formativa que la educación moderna, por ejemplo. Y tratan, y matriculan a sus hijos en colegios extranjeros que siguen el viejo esquema, el quatribium, lo que se llama, de aritmética, geometría, lengua, tal. Y dentro de ese esquema, meter las asignaturas modernas o lo que sea, pero dentro de un esquema en el que, digamos, tiene la misma importancia la filosofía o la religión que las matemáticas o la tecnología. Bueno, no dejan de ser opciones que en sí mismas no tienen por qué ser necesariamente erróneas. La cuestión es que, por ejemplo, actualmente, quien quiere tener un proyecto educativo de ese estilo necesita necesariamente hacer un colegio privado, mientras que desde un concepto de educación pública ese tipo de proyectos deberían tener acogida o debería existir la posibilidad dentro de la propia educación pública de escoger modelos alternativos siempre que se salvaguarda, por supuesto, el interés general y el bien común, no cualquiera con cualquier ocurrente, por supuesto. Debería ser gratuita la educación también. Eso supone necesariamente admitir un cambio necesario en la mentalidad de lo que es la inversión en educación. Actualmente se considera como un gasto y debe ser considerado siempre como una inversión. No es un dinero que se gasta, es un dinero que se invierte. Se invierte en conocimientos, se invierte en talento, se invierte en futuros profesionales que revertirán necesariamente esos conocimientos en la propia sociedad. Y si no se tiene ese concepto, es que el concepto de la educación que tiene el gobernante de turno no es muy acertado. Debe ser obligatoria. Como mínimo, hasta la edad mínima laboral. Es decir, dado que hasta cierta edad está prohibido que un niño trabaje, por lo menos hasta esa edad en la que está prohibido trabajar, debe ser obligatoria la educación. Evidentemente, cuando ya se permite que un joven trabaje, pues también tiene que tener la opción de no estudiar, porque no puede trabajar y estudiar al mismo tiempo, por lo menos es sumamente difícil. Todo ello equivale, todo ello lo que he mencionado hasta ahora y lo que explicaré más adelante, equivale o requiere necesariamente la derogación de la legislación actual. La legislación educativa actual, fruto de una serie de reformas, la verdad es que tantas, tantas, que muchas veces perdemos hasta el sentido. Fijaros hasta qué punto de la educación se ha hecho, iba a decir algo partidista, no sé si la palabra partidista, pero por lo menos algo sin sentido de Estado. Cada gobierno ha querido hacer su propia ley, cuando llegaba a otro gobierno cambiaba la ley anterior, y así nos encontramos estudiantes que han pasado por varias leyes educativas distintas, que al final no se sabe en qué nivel están, ni qué curso tienen que hacer. Desde la reforma, por lo menos del 73, hemos tenido tantas legislaciones distintas, de verdad que es tremendo. La LOGSE, la LOB, antes de la LOGSE, la LOGSE, un montón de leyes. Sin duda es necesaria una nueva ley de educación nacional, una ley educativa nacional. Sin duda. para racionalizar y organizar la educación. Con todos estos principios que he dicho, y con otros más concretos que voy a decir después, que tampoco salen de mi capricho. La verdad es que los falangistas, en cuestión de educación, hemos hecho grandes aportaciones que creo que muchas veces nosotros mismos desconocemos. No me he traído todo, he traído algunos de los libros interesantes, en los que se recopilan distintos trabajos, de distintas asociaciones, y sindicatos falangistas, desde los años 30 en adelante. Desde el primitivo SEU, el SEU en la época del franquismo, los grupos de oposición falangistas al franquismo, también aquí. No me he traído la ponencia de educación del Congreso Ideológico del año 88, porque era muy gruesa. Sí que me he traído otra posterior, que la recoge y la amplía en algunos temas, que es una ponencia del SEU del año 96, que es sobre la que básicamente voy a desarrollar el resto de la charla. También he tenido en cuenta el manifiesto político en el que ha trabajado la Junta Política de CEDAS CONOS este último año, y que se presentará la próxima semana. Al ser un simple manifiesto, no entra en tanto detalle como estas ponencias. Entrando ya en las cuestiones más concretas. Hasta ahora he hablado más de cuestiones de principios, entrando más en cuestiones concretas. Esa ley educativa nacional, ¿qué debe contemplar? Debe contemplar una serie de cuestiones fundamentales. En primer lugar, el Estatuto Jurídico del Estudiante. Es una vieja, histórica reclamación falangista, la del Estatuto Jurídico del Estudiante. Los estudiantes en España son un colectivo que en sí mismo no tienen una regulación jurídica muy concreta. El estudiante sabe que estudia, pero no están suficientemente contemplados todos los derechos, todas las obligaciones que debe tener un estudiante. Están, bueno, las legislaciones están ahí algunas contempladas de una manera más o menos aislada, pero no hay propiamente un Estatuto Jurídico del Estudiante, como es, por ejemplo, un Estatuto del Trabajador. No, no lo hay. En ese Estatuto Jurídico deben contemplarse, en primer lugar, las obligaciones. Yo siempre pongo por delante las obligaciones. Lo que sabemos un poco de derecho, sabemos que el derecho a algo surge de la obligación que tiene previamente otro, de respetarte, por ejemplo. Si yo defiendo mi derecho a la propiedad, es porque alguien tiene la obligación de respetar mi propiedad y no lo ha hecho, entonces surge mi derecho a reclamar el respeto a ese derecho. Por lo tanto, obligaciones, en primer lugar, y también derechos del estudiante, incluidos los derechos instrumentales, es decir, hecho de asamblea, de huelga, de sindicación, que como luego diré, es más un derecho, es una obligación. Sin duda, hay que hacer un nuevo modelo, un nuevo sistema educativo, una nueva formación profesional. Esto es fundamental. Yo creo que las últimas reformas, sobre todo desde los años 70 para acá, han ido siempre en detrimento de la formación profesional. Y hoy hay una cosa que jamás podré entender, que es esa mentalidad que nos han inculcado por la cual todos nuestros hijos tienen que ir a la universidad. Todos tienen que ser licenciados. Evidentemente que todo el que tenga talento, vocación y capacidad para serlo, pues tiene que serlo. Pero yo no sé si os habéis dado cuenta, supongo que sí, esa mentalidad social que se ha inculcado con toda esta legislación, que ha dejado también en segundo plano la formación profesional, por la cual siempre hay que preguntar a alguien, oye, ¿tu hijo que ha estudiado? Y, hombre, da como no sé qué decir, que no ha ido a la universidad, ¿no? Bueno, ha estudiado electricidad. Y dice así como un poco vergonzosamente, es que es electricista, qué vergüenza, ¿no? Falta de decir. Eso es un error tremendo. O sea, no puede ser que en este país haya más abogados que electricistas. Es un absurdo completamente. Lo que hay que hacer, sin duda, es dignificar la formación profesional. Eso es absolutamente necesario. Dotarla de más medios tecnológicos. Muchos a lo mejor no se han percatado, pero es cierto que es más caro invertir en un centro de formación profesional que en un centro de bachillerato. Hacen falta maquinarias, tecnologías, etcétera, que normalmente en el bachillerato no hacen falta a tanto nivel. Pero es verdad. También es necesario inculcar la idea de que la formación profesional ha de ser permanente. No solamente uno coge, estudia una formación profesional y ya acabó. No, no, no. La formación de un trabajador, igual que la de un licenciado de derecho, es permanente. Igual que están cambiando constantemente las leyes, y el abogado se tiene que estar poniendo constantemente al día, pues el electricista, el tornero, o quien sea, pues también tienen que estar al cabo de la calle de los últimos avances en su profesión. Otra reclamación histórica del SEU y de la Francia en general es la supresión de la selectividad. Sobre este tema también ha habido mucha controversia, porque muchas veces se ha presentado la selectividad como algo necesario para evaluar a los estudiantes. Parece que si no hubiera selectividad no se podría seleccionar adecuadamente a los estudiantes. Bueno, eso es mentira. Eso es mentira. Al revés, la selectividad tiene que ser permanente también, como hablábamos de la formación profesional. Es decir, el pasar los trimestres, el pasar los cursos, el pasar los ciclos formativos en cada caso, eso es lo que debe ser la selectividad. Porque al final, el examen de selectividad a mí me hace también mucha gracia cuando se dice, o sea, al final casi todo lo que se presta a la selectividad aprueba, el 80-90% aprueba. ¿Para qué sirve la selectividad? O sea, al final la selectividad tampoco se lecciona para lo que sí sirve, normalmente para bajar la nota, estresar al estudiante más de lo necesario y no aportar absolutamente nada. Salvo que algunas veces a alguien que no ha dado palo al agua durante todo el curso, estudia un poco a última hora, encima le pone una pregunta que se la sabe y encima sube nota. Y al revés, un señor que ha estado machacándose todo el curso por una mala suerte de la pregunta que justamente tenía más floja, le baja nota. Es decir, al final seleccionar no selecciona y lo que sí genera muchas veces bastante injusticia. No, la selectividad tiene que ser permanente. El que pasa pasa, el que no pasa no pasa y ya está. También es importante fomentar la educación a distancia. Sobre todo para potenciarla entre los trabajadores y en los ámbitos de más difícil acceso a la educación como puede ser el ámbito rural, por ejemplo. Respecto a la universidad, es necesario un cambio de orientación para convertirla en lo que siempre debió ser y actualmente es cada vez menos, que es la vanguardia de la investigación de la ciencia, de la cultura, de las artes y de las humanidades. Eso es lo que debe ser en lugar de una oficina expendedora de títulos, que es algo que siempre hemos denunciado los franjistas también. Un principio básico de la educación tiene que ser el detectar, valorar y fomentar la vocación. La vocación del estudiante, la vocación del niño. El actual sistema educativo es una máquina de machacar vocaciones. Podemos estar delante de un chaval con un talento extraordinario para la música o para la pintura y que eso se malogre por un sistema educativo en el que esos talentos no se fomentan. Todo se uniformiza, todos tienen que pasar por el mismo nivel, todos tienen que desarrollar el mismo programa. Cuando a lo mejor teníamos ahí a un Beethoven en potencia que no va a poder desarrollar esa capacidad porque no se le va a dejar tiempo ni para eso. Como muchos le dirán, vete unas clases particulares por la tarde de música a ver si ahí consigue desarrollar algo tu talento. El actual sistema educativo machaca las vocaciones. Las machaca. Y es más, cuando en alguna ocasión algún político con algún acierto porque los políticos normalmente se equivocan bastante pero alguna vez dicen alguna cosa que tiene su sentido. Dicen por ejemplo hombre, los chavales que tienen más talentos que sacan más notas y demuestran que tienen un nivel superior a la media hombre pues que se desencauce hacia un bachillerato de excelencia por ejemplo. Bueno, enseguida la mentalidad uniformadora que normalmente es uniformadora por lo bajo. Dicen, hombre, eso es una especie de discriminación entre listos y tontos. Eso lo hemos oído todos muchas veces. Es decir, que un superdotado tiene que estudiar a nivel medio o incluso a nivel del menos que se han preparado en el menos inteligente de la clase para que nadie se traumatice ¿verdad? A nadie se discrimine y finalmente él vea frustrada su capacidad. Yo recuerdo cuando yo era niño un compañero que tuve de colegio que tenía muchísima capacidad era una persona inteligentísima nos superaba a todos con creces pero se le obligaba a seguir el mismo nivel que el resto de la clase cuando esa persona o ese chaval tenía una capacidad enorme que tenía que haber potenciado desde el principio evidentemente el chaval se aburría en clase se aburría como una ostra se aburría tanto que al final se dedicaba a hacer lo que no debía hacer a acabo teniendo bastante mal comportamiento no llegó a nada en la vida desde el punto de vista académico porque desde que era bien chiquitito se le frustró todo el talento que tenía dentro eso es lo que hace el sistema educativo actual con la gente que tiene talento machacárselo todo con tal de que hombre no tratarle diferente no tratarle a un nivel mayor no desarrollar su capacidad para que los demás no nos sentamos marginados no nos sentamos discriminados por favor es absurdo completamente bueno siguiente tema el sindicalismo el sindicalismo estudiantil es otro de los aspectos que siempre ha trabajado o siempre ha tenido la falange en general el sebo en particular como uno de sus objetivos el concepto del sindicalismo estudiantil falangista siempre ha encajado dentro del mismo que el sindicalismo en general que es sindicalismo único o unitario obligatorio representativo e independiente es decir todos los estudiantes tienen que estar obligatoriamente sindicados en un único sindicato de estudiantes la división sindical lo mismo se puede decir en el mundo laboral que en el mundo estudiantil y en cualquier otro la división sindical solamente conduce a eso a la división al enfrentamiento y a diversificar esfuerzos obligatorio porque no es justo que todos se beneficien de la labor sindical pero solo unos pocos a los que aporten representativo porque debe ser el cauce de representación de los estudiantes e independiente porque deben ser los propios estudiantes los que dirijan su sindicato de estudiantes no debe ser el estado el que a través del sindicato diga lo que hay que hacer al revés nosotros siempre gustamos de diferenciar entre lo que es el sindicalismo estatal y el estado sindical el sindicalismo estatal es cuando el estado utiliza los sindicatos como menos instrumentos el control del mundo sindical mientras que el sindicalismo estatal perdón el estado sindical que es lo que siempre hemos defendido es al revés es el sindicato el que desde su base configura el estado o aporta al estado en su función obviamente en este caso en la estudiantil en la educativa otro aspecto importante el concepto de maestro y profesor siempre hemos defendido la idea del maestro frente al profesor el maestro es el que entiende el que atiende el que estima al alumno el que le conoce el que interactúa con él si por ello perder nunca su autoridad lo que es fundamental la autoridad del maestro pero es una autoridad más moral que legal es decir el maestro tiene que tener autoridad en sí mismo y ser respetada por supuesto debe reforzarse por tanto también su autoridad y la calidad profesional de los profesores habréis oído en los medios de comunicación como algunas pruebas que han pasado algunos profesores en la comunidad de Madrid eran tan tan paupérrimos los conocimientos de otros profesores que no hubiesen pasado ni siquiera una selectividad o un nivel básico de secundaria eso es inaceptable un profesor que tiene un nivel tan paupérrimo de conocimientos eso es inaceptable respecto al estudiante el estudiante no es el objeto es el sujeto de la enseñanza es en un concepto que siempre manejo ese y que es bastante poco utilizado es un trabajador intelectual de hecho una de las reivindicaciones históricas del ser es que los estudiantes mientras lo fueran por lo menos a partir de la edad laboral tuviesen seguridad social y el estudiante es no el único pero uno de los principales miembros sin duda de la comunidad educativa junto a los profesores ¿y qué es la comunidad educativa? el rey sabio Alfonso X lo definía como ayuntamiento de maestros y alumnos eso es la comunidad educativa ayuntamiento de maestros y alumnos el ayuntamiento es un concepto que va más allá del de simple unión es más casi una el concepto se parece más al de comunión porque interactúan unos con otros respecto a la alternativa concreta que propone el nacional sindicalismo bueno en las ponencias educativas que comentaba de los años 80 y 90 el SEU y la Zalange definieron un modelo educativo que voy a resumir lo más brevemente posible se dividía en cuatro fases la primera preescolar de 3 a 5 años la segunda la educación básica de 5 a 14 años en tercer lugar la educación media de 14 a 18 años que se configuraba de la siguiente manera un bachillerato obligatorio y común para todos de 14 a 16 años y luego dos ramas diferenciadas unos cursos de orientación universitaria de 16 a 18 años para quienes pretendían estudiar en la universidad y una formación básica una formación profesional básica de 16 a 18 años para aquellos que querían una salida directamente al mundo laboral esos dos cursos de orientación universitaria se dividían en un curso de orientación universitaria genérico controlado por las universidades luego luego definir un poco más más en concreto y un COU específico en concreto para la carrera que se querían cursar y respecto a la formación profesional básica después de esos dos años se podía acceder a una formación profesional secundaria de 3 años y quien después de eso quisiera seguir ampliando conocimientos pudiera ir a la universidad también directamente después de esa formación profesional secundaria y finalmente un cuarto nivel de educación superior al que se podría acceder o bien desde el COU específico o bien desde la formación profesional secundaria bueno en cualquier caso todo este sistema educativo tenía que que aceptar o incluir en todas sus fases la educación permanente es decir acabar con esa idea de que la educación es una es algo que se supere y que ya se acabó no la educación tiene que ser permanente atención especial sin duda a la educación no arreglada y a la educación especial otro punto era el de la extensión cultural y educativa es decir extender el mundo de la cultura y de la educación a los trabajadores y a los colectivos deficitarios en esta materia sobre todo en áreas rurales donde es más difícil el acceso personas que se quedaron descolgadas en su día del sistema educativo y que incluso jubilados muchas veces en fin que que podían o incluso deberían ser de alguna manera repescados para el mundo de la educación y de la cultura para que se sigan formando porque la formación integral de la persona que es lo que como definíamos ante la educación es algo que no para nunca hasta que uno se muere tiene que estar permanentemente formándose o debería estar en cuanto al concepto de educación pública que hablábamos antes que decía que luego explicaría un poco más bueno como algunas cosas de la sala del andado solamente decir que deriva del concepto de servicio público por ley natural por derecho natural se podría decir todo en esta vida se debe configurar de acuerdo a sus fines aquello que tiene todo tiene una doble finalidad tanto individual como social pero en cada cosa prima más lo uno o lo otro en la educación hay un aspecto individual que es la formación de la propia persona pero también se trata de un servicio público porque estamos hablando de un fin social la educación general el nivel cultural la formación de los trabajadores eso también tiene un aspecto público y de hecho es tan importante o más que el privado que el individual por lo tanto la titularidad de los centros educativos perdón decía pública pero flexible que es un poco lo que decía antes también por eso la titularidad estatal ha de ser ha de ser la que la que defendamos siempre la titularidad estatal del sistema educativo ¿para qué? para que sea garantía de justicia y de no manipulación ideológica de la educación pero al mismo tiempo decía debe ser flexible porque debe garantizar también la posibilidad de proyectos educativos distintos siempre que demuestren ser compatibles con el bien común por supuesto lo que hablábamos antes de que la gente que prefiere los modelos antiguos de educación de distribución de las materias etcétera bueno conozco a alguien también que es curioso porque tenía una niña que tenía un talento especial para la música y conozco otro caso también de un niño que tenía un talento especial para el ajedrez por ejemplo tanto los padres de uno como del otro configuraron su educación en torno a esas dos vocaciones de cada uno que querían desarrollar de tal manera que la música para uno y la ajedrez para otro no fuera algo que se hace después de ir a la escuela en un rato por la tarde al revés la educación giraba en torno a eso y se le daba matemáticas se le daba lenguas se le daba de todo pero siempre teniendo en cuenta que la prioridad en este caso era desarrollar ese talento que tenían esos dos niños participación social ¿qué significa la participación social? significa articulación de mecanismos de participación social en los centros de enseñanza es decir los centros de enseñanza no son algo que está a margen de la sociedad al revés la sociedad tiene que formar parte del control de los centros de enseñanza estamos hablando de los municipios estamos hablando de las asociaciones de padres del sindicato de estudiantes del que hablábamos etcétera también participación educativa que es un poco lo contrario es decir la comunidad educativa ha de participar en las instituciones sociales porque una sociedad sana es la que interactúa en la que se comunican unos organismos con otros por lo tanto debe haber participación de los centros educativos de las asociaciones de padres de los sindicatos de estudiantes etcétera en los órganos legislativos del estado todo lo que son órganos dedicados a la educación y no solamente a nivel consultivo con capacidad decisoria porque son estos colectivos los directamente afectados todas las sociedades afectadas siempre sin duda pero muy específicamente ellos una de las cosas que siempre que indicamos en la jodanje es cómo en materia laboral toman decisiones muchas veces personas que son ajenas al mundo laboral en materia de justicia técnicos que no tienen nada que ver con la justicia que se han contratado para hacer unos informes de no sé cuántos de la justicia y en materia educativa señores que no se dedican a la enseñanza ni son estudiantes ni nada de nada directamente se ponen a legislar sobre el tema bueno pues nosotros creemos que igual que tiene que haber una participación social en la enseñanza debe haber una participación en la sociedad de la comunidad educativa concretando lo que antes he explicado un poco genéricamente sobre las distintas fases obvio la de preescolar porque bueno al tratarse de 3 a 5 años y ser pues como el nombre indica previa a la escuela no tiene tanta importancia pero empezando por la enseñanza básica la que decíamos que de 15 perdón de 5 a 14 años tiene que centrarse en la formación mínima necesaria e imprescindible de carácter global siendo siempre por supuesto gratuita y obligatoria y debe abarcar tanto los conocimientos técnicos científicos como la formación humanística y aquí son el concepto de formación humanística son importantes todas las asignaturas humanísticas todas incluida por supuesto la religión la formación personal y social y cualquier otra similar también nosotros incluimos en el SEU ya en los años 90 la obligación de introducir como asignatura la la de ajedrez es curioso porque esto está ahora está de bastante actualidad porque hace unos meses la ONU aprobó una resolución por la que combinaba a todos los países a que introdujeran en el sistema educativo el ajedrez una cosa en la que parece que se está poniendo de moda ahora pero de la cual hablaba la falange ya hace ya un par de décadas es curioso está comprobadísimo cómo el ajedrez ayuda a pensar ayuda a tomar decisiones ayuda a desarrollar la inteligencia etc curiosamente muchos de los países que nos sorprende que estén por delante de nosotros en los informes PISA son países que aunque teóricamente son menos desarrollados por el nuestro a mí siempre me llama la atención que casi todos tienen como centro obligatorio el ajedrez curioso enseñanza media de 14 a 18 años aquí decíamos que se dividiría en un bachillerato obligatorio común para todos enfocado a la aplicación de la a la ampliación perdón de la cultura general así como también a unos conocimientos más modernos en este bachillerato obligatorio tiene que tener una importancia fundamental aparte de la cuestión humanística asignaturas como la informática como la economía el derecho básico conocer la legislación básica del país etc es curioso como la economía por ejemplo no forma parte de las asignaturas como es una cuestión tan importante tan importante a veces en algunas opciones generales en las ciencias sociales pero no hay una asignatura de economía y luego nos encontramos con personas que se dedican al comercio o que montan una empresa y no saben lo que es un balance eso es algo que debería saber todo el mundo o como funciona un banco o que es la bolsa no sé es fundamental los cursos de orientación universitaria decíamos que deberían ser de dos años dirigidos por las propias universidades y decíamos que sería un primer curso genérico dirigido por la universidad en la cual el alumno debería escoger una de las cuatro fundamentales áreas de conocimiento la científico-técnica las ciencias naturales y de la salud las ciencias sociales y las humanidades donde se empieza a perfilar un poco lo que va a ser la carrera y luego un segundo curso de orientación universitaria específico dirigido no ya por la universidad sino directamente por la facultad en la cual él aspira a entrar es decir sería un curso de orientación hacia la carrera escogida por el alumno en definitiva una introducción a esa carrera que también serviría para que el alumno sepa discernir hasta qué punto su elección es correcta o no respecto a la formación profesional básica decíamos dos años de formación profesional básica en lugar de los cursos de orientación universitaria en el cual no sería necesario para acceder a ella el título de bachiller el bachiller es obligatorio estudiarlo pero si no consiguen aprobarlo no debería ser un obstáculo para estudiar la formación profesional y debe ir esta formación profesional 100% orientada al mundo laboral enseñando una profesión lo cual requiere más inversión como decía antes que el bachillerato con su propia naturaleza y una formación profesional secundaria de tres años para formar a profesionales de alta cualificación a su vez esta formación profesional secundaria habilitaría para el ingreso en la universidad sin necesidad de tener que pasar por los cursos de orientación universitaria respecto a la enseñanza superior de la universidad reclamamos un plan nacional de universidades para racionalizar homogenizar y optimizar el número de campus y su capacidad investigadora actualmente hay bastante caos en este aspecto parece que tiene que haber universidades en todas las provincias que toquen todas las ramas que la verdad es que hay bastante descoordinación lo cual redunda en una cualificación más baja porque muchas veces la competición no es necesariamente buena por lo menos en estos ámbitos la universidad debe ser popular nunca vulgar no es lo mismo algo popular que algo vulgar es decir a la universidad se debe acceder según la capacidad intelectual de las personas eso de que todo el mundo tiene derecho a ir a una universidad es una verdad a medias todo el mundo tiene que tener derecho a poder acceder a la universidad de que de un nivel es inafectable el nivel de la no sé si la mayoría pero desde luego de mucho de los universitarios actuales que están en la universidad y no son capaces de escribir sin falta de ortografía eso es una vergüenza directamente es una vergüenza es decir si no te has formado en lo básico hasta que no estés bien formado en lo básico nada para desacceder a la universidad no es una cuestión de ricos ni de pobres es una cuestión elemental y de sentido común el concepto decíamos antes ayuntamiento de profesores y alumnos con obligaciones y con derechos y sus fines en primer lugar la formación en segundo lugar la investigación y en tercer lugar la cultura objetivo transformar y hacer avanzar la sociedad como institución al servicio del pueblo español y del destino nacional ese es el objetivo de la universidad debe ser una universidad pública por lo tanto titularidad del estado aceptando igual que hablábamos antes de los otros niveles educativos aceptando la posibilidad de proyectos educativos y de iniciativa privada compatibles con el bien común pero amparados por el estado es decir puede haber una iniciativa privada sobre una determinada carrera sobre unos determinados estudios o una determinada forma de enseñar o de educar en una determinada profesión o en este caso en una determinada carrera y debe ser el estado el que garantice con sus propios medios y con sus propias infraestructuras el que eso sea posible siempre que ese proyecto sea viable razonable y compatible con alguien común autonomía y coordinación es otro de los principios básicos de la universidad el régimen jurídico debe ser unitario para todas las universidades sin privilegios y en que debe consistir su autonomía debe ser una autonomía de tipo estatutario financiero de contratación de control de profesorado docente e investigadora todos esos son los ámbitos en los que hay que defender e incluso promover la autonomía universitaria respecto al profesorado hay que garantizar su capacitación y poner fin a la endogamia que es uno de los lacras de la universidad actual por la cual el alumno que es suficientemente pelota si se me admite la impresión con el profesor no solamente va a probar sino que luego entrará como becario con él luego estará ahí el profesor titular etcétera eso es tremendo no tiene que ser según la capacidad de las personas en este caso los profesionales los profesores respecto a los estudiantes decíamos que eran sujetos de enseñanza no objetos ni simples usuarios de un servicio necesidad de un estatuto jurídico del estudiante como decíamos antes que reconozca su dignidad profesional sus obligaciones y sus derechos la función social del estudio que comentábamos al principio la sindicación del estudiante la seguridad social etcétera el deber de estudiar con aprovechamiento hablamos de los deberes no se han dado derecho es que el estudiante tiene el deber de que ese instrumento que le ha puesto en sus manos la sociedad lo aproveche bien tiene el deber de estudiar con aprovechamiento y tiene también el deber de ofrecer posteriormente toda su formación al servicio de esa sociedad que lo ha formado tiene derecho el estudiante a participar en el gobierno y en el régimen académico de la universidad por medio del sindicato en cuanto a los órganos de gobierno de la universidad principio de gestión compartida por parte de todos los colectivos que forman parte de lo que es la comunidad educativa profesores y alumnos por supuesto pero también el personal laboral en las cuestiones que no son estrictamente académicas también el personal que trabaja en la universidad tiene que tener su papel todo ello basándose en la fórmula del consejo social que existen en las universidades actuales no con las competencias que deberían sin duda pero bueno existen y con un claustro como órgano supremo de profesores y alumnos y del consejo social también y con una junta de gobierno de carácter ejecutivo y también con profesores y alumnos en ella la sindicación obligatoria y unitaria en todos los sectores profesores alumnos y personal laboral con participación directa por medio de asambleas mucho más que delegada todos sabemos que la delegación al final convierte a los delegados en profesionales de su delegación y aleja a las bases de las cúpulas respecto a la financiación de la universidad siempre hemos defendido la necesidad de derogar las tasas académicas no se puede hacer sin duda de un día para otro ha de ser progresivo porque el sistema que está actualmente en vigor se basa en ello pero siempre hemos defendido que no debe haber tasas toda la selección de alumnos ha de ser estrictamente académica más o menos dura eso podemos discutirlo pero la dureza debe estar en lo académico no en lo económico y desaparición progresiva de dichas tasas mejora del sistema de becas siempre con el criterio académico en primer lugar cooperación con las empresas por medio de la organización sindical claro estamos hablando de que en un futuro estaba nacional sindicalista a través del sindicato nacional podía haber una colaboración con las empresas bastante menos mercantilista menos utilitarista de la que se da hoy en día posibilidad de ayudas compensatorias por salarios no percibidos pero reembolsables esto era otra de las viejas reivindicaciones del SEU más allá de la cuestión de las becas se planteaba que en determinado caso de personas con especial necesidad pudiera adelantarse de alguna manera o compensarse los salarios no percibidos por el hecho de no estar trabajando no haberse dedicado a trabajar y haberse dedicado a formarse precisamente para reemplar la sociedad se le pudiera dar unas ayudas compensatorias a ese alumno con obligación de reembolsarlas después es distinto al concepto este de las becas reembolsables que hay ahora que algunos manejan ahora o piden ahora no las becas no serían reembolsables pero si en determinados casos excepcionales aparte de la beca podría plantearse esta posibilidad de las salidas compensatorias reembolsables otra petición histórica la ley de financiación de la universidad siempre tengo en cuenta que la financiación debe ser a cargo del Estado no del alumno el fomento de la investigación para participar de los derechos de propiedad intelectual y patentes esto es una cosa está muy descuidada muy descuidada la universidad actual la universidad si fuese el centro de investigación que debería ser sería incluso rentable la cantidad de investigaciones que salen adelante y más que podrían salir adelante con el apoyo de las universidades y de sus medios de sus laboratorios de sus conocimientos en Israel por ejemplo hay un sistema que utiliza mucho las universidades que utiliza también el ejército que es sin duda a imitar y es por ejemplo cuando un militar o un estudiante tiene en mente un proyecto muy interesante de investigación o de lo que sea el ejército o la universidad se lo financia le pone a todos los medios posibles y tal a cambio de que de que luego el resultado cuando se patente los derechos se repartan a partes iguales entre el ejército o la universidad y el estudiante de tal manera que esa aportación que ha hecho la universidad luego es una inversión una inversión claro estás fomentando estás formando estás poniendo medios a una lupa y luego si finalmente eso cristaliza en algo interesante todo el beneficio se lo lleve única y exclusivamente al alumno hombre tampoco parece injusto la sociedad te ha apoyado te ha ayudado te ha financiado te ha puesto los medios y de alguna manera eso tiene que revertir también a la sociedad y respecto al sindicalismo estudiantil y con esto ya casi termino aunque ya he enunciado más o menos las cuestiones básicas el sindicato debe ser el órgano de participación y representación de toda la comunidad educativa debe ser un sindicato único o unitario y obligatorio para todos los estudiantes estructurado según los niveles educativos para los antes básica media superior el funcionamiento debe ser democrático más asambleario que representativo evidentemente el concepto de democracia es muy es cuestionable depende de que democracia hablemos decía alguien hace mucho tiempo porque lo importante de la palabra de la democracia no es la palabra no es el nombre sino el apellido qué tipo de democracia la democracia de partidos partidista es siempre mala en este caso si estuviéramos hablando de distintos sindicatos y por tanto de división sindical sería mala porque al fin y al cabo convierte la democracia en en una perversión la democracia pero el funcionamiento democrático es decir que todos los miembros del sindicato participen en él de una manera lo más asamblearia posible evitando la creación de castas representativas eso es positivo el sindicato debe ser autónomo e independiente debe ser de y para los estudiantes también ha de ser un órgano de gestión de servicios a los estudiantes es decir de mutuas de colegios mayores comedores etcétera etcétera y también debe ser un instrumento de participación política de los estudiantes en los asuntos educativos por lo tanto debe tener presencia en los órganos políticos de la nación y particularmente los legislativos que traten en materia educativa también debe ser un sindicato reivindicativo cuando corresponda evidentemente si hay algo que protestar tiene que tener capacidad para protestar y finalmente y con esto termino debería tener secciones sindicales también de postgraduados no sólo para promover su empleo que también sino también para evitar la desvinculación del postgraduado de la universidad del mundo universitario que es una de las cosas que hoy en día suceden en todos los países no solamente en España es que el que acaba una carrera universitaria termina el sistema educativo y sin ser el centro laboral se desconecta automáticamente del sistema educativo como hablábamos también de que la formación tenía que ser no solamente integrada sino también permanente esa desvinculación pues no debería no debería por lo menos no debería fomentarse sino todo lo contrario en fin con esto he dibujado un panorama de todo lo que a lo largo de décadas la franja en general y el sindicato del panel universitario en particular ha propuesto ha estudiado y ha desarrollado en materia educativa y bueno sólo queda que algún día podamos ver ver realizado un sistema educativo sino como este lo más parecido a este en definitiva una educación nacional al margen de partidismos y en la que la sociedad de verdad encuentre una verdadera fuente de cultura de educación de conocimiento y en definitiva de desarrollo de las personas muchas gracias bueno antes de comenzar con las preguntas me gustaría plantearte una cosa que creo que puede ser interesante no sé exactamente el término pero no estaba en inglés pero es en referencia a la educación de los hijos en los domicilios por los padres es decir al margen del sistema educativo tradicional ¿cómo ves esa iniciativa dentro de lo que podría ser un estado nacional sindicalista? pues pues no la veo no la veo yo soy de los que si pudiera practicaría el home schooling como se pronuncia hoy en día por la sencilla razón de que el sistema educativo de hoy en día en lugar de ser un sistema educativo bueno me parece que es un sistema educativo en general pernicioso para los niños para que le metan en la escuela liberal actual cosas malas o que yo considero malas a mi hija pues yo preferiría si pudiera educarla en la escuela perdón en el hogar lo que sucede es que claro eso es abrir una puerta muy peligrosa porque yo puedo tener una buena formación puedo tener unas buenas intenciones y otros pueden pretender pues no sé de esa manera a su hijo lo eduquen en los principios de una secta o en principios de en fin no sé es abrir una puerta difícil difícil de controlar digamos creo que un estado nacional sindicalista no se debe permitir no se debe permitir pero también porque en el estado nacional sindicalista se deben permitir los distintos proyectos educativos es decir yo una de las personas que conozco que educan a sus hijos en casa no lo hacen porque tengan intención de meterle ninguna cosa rara ni principios de ninguna secta satánica ni nada de eso no sino simplemente porque piensan por ejemplo que el modelo ese clásico de la edad media de edad un poco de Roma etcétera de cuatribium y no sé cuánto que es mucho mejor que el modelo actual que va más enfocado a desarrollar las capacidades y los talentos y las vocaciones de los niños bueno claro eso es una motivación legítima yo lo que creo es que esa motivación legítima tiene que tener su cauce dentro de la propia educación nacional controlada por el estado etcétera de otra manera que esas personas pues no tengan necesidad digamos de educar a su hijo en casa algunos también también lo hacen una cuestión de principios que esto es lo más difícil de valorar el principio según ellos es que el derecho natural es que los padres no educan a sus hijos que en cierta manera es verdad que sucede que vivimos en sociedad y por lo tanto no solo los padres tienen derecho a educar a los hijos también la sociedad tiene derecho a controlar la educación general de las personas y alega muchas veces que porque ellos tienen que delegar esa responsabilidad que por el derecho natural les corresponde a ellos porque tienen que delegarla en el estado que es una organización de segundo orden es decir el primer orden es la familia el segundo orden es la sociedad yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con eso si creo que es la primera responsabilidad de los padres pero no es una responsabilidad única es una responsabilidad compartida con la sociedad entonces los padres tienen derecho a controlar la educación de sus hijos tienen derecho a que a sus hijos no se les metan en la cabeza ideas raras porque la sociedad las acepte no sé pongamos por caso vivimos en una sociedad en la que se enseña a los niños que sobre todo a partir de cierta edad que el aborto es moralmente aceptable que los matrimonios homosexuales son perfectamente normales etcétera etcétera claro yo me revelo contra contra esa educación que le mete a mis hijos eso en la cabeza y claro si puedo evitar que mis hijos se le metan eso en la cabeza lo evitaré creo que en esta una señora sinicalista eso no se debería permitir sencillamente porque no se basaría en créditos perniciosos sino todo lo contrario y porque quien sí crea que hay modelos educativos compatibles con el bien común cuidado siempre debería tener cauce por ejemplo alguien con mucha vocación religiosa puede querer enfocar desde jovencito su educación hacia su vocación religiosa eso no quiere decir que 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 en un sistema educativo normal eso no se pueda desarrollar pero simplemente es más complicado porque aunque la formación religiosa tiene que formar parte de la de la educación general pues no está centrada en eso obviamente la educación general de los niños no está centrada en hacer catequesis no ni ni está centrada en eso ni debe estar centrada en eso pero a lo mejor en alguien que tenga vocación religiosa sí debe centrarse más en eso entonces por eso debe haber distintos modelos educativos compatibles y amparados por el Estado es lo que yo lo que yo creo ahora yo te digo una cosa en el sistema actual yo si pudiera practicaría el homeschooling pero no creo que sea en principio algo bueno no entonces quieres decirnos que mientras prime el bien común de toda la sociedad dentro de los sectores límites se puede permitir la iniciativa sí yo sí lo creo yo sí lo creo es decir debe haber iniciativas si un grupo de padres tiene un proyecto educativo consistente en valorar determinadas asignaturas de determinada manera o centrar la educación alrededor de la música o de determinadas vocaciones de determinados niños yo creo que mientras eso los órganos educativos del Estado consideren que no van a encontrar el bien común ni nada de eso no solamente deberías permitirlo sino ampararlo y garantizar por ejemplo el tema de hablábamos antes del tema religioso es que quien tenga una vocación religiosa el propio Estado debe garantizar que su formación integral incluya de una manera especial el aspecto religioso o el de la música o el cualquier otro o un deportista con un chaval con unas cualidades deportistas tremendas pues de hecho hoy en día lo que pasa es que son como excepciones se permite cuando hay un chaval que tiene un talento especial para el deporte y tal si sus padres se preocupan buscan una fundación que tenga un centro educativo que lo permita etcétera se permite que la educación se haga un poco en torno a esa vocación del niño pero ahora es muy difícil porque no es algo oficial no es algo que esté garantizado y sobre todo no es algo que se fomente desde el sistema educativo al revés se frena se frena porque se trata de uniformar todo igual todos tenemos que ser como clones ¿no? que pasamos por los mismos exámenes las mismas materias y todo exactamente igual bueno yo partiendo de que ese principio ya dentro de las manos creo que lo otro o sea permitiría más flexibilidad en ese aspecto permitiría que no hubiera que recurrir al homeschooling digamos entiendo yo pues fíjate que una de las principales bazas que argumentan los partidos del actual sistema educativo público es que supuestamente fomenta el espíritu crítico y el que uno piense por sí mismo vamos normalmente esto lo tienen puesto en sus portales de internet redes sociales y demás yo que he estado toda la vida en la educación pública eso no lo he visto por ningún lado yo siempre he estudiado en educación pública y al revés o sea los profesores tienden a hacer las cosas lo más sencillas posibles lo más uniforme para todo el mundo y cuando yo he tenido compañeros que tenían algún talento especial para algo en absoluto se ha buscado el desarrollar ese talento de ese compañero nunca lo he visto el sistema educativo no le preocupa eso al revés como se haga un talento ya está la preocupación de vamos a tener que encargar a este niño este tema parece que es casi un incordio que pueda haber un niño con un talento determinado eso es pernicioso para la propia sociedad la educación antigua cuando no era el estado que se encargaba permitía más eso porque claro como cada uno enseñaba a los niños como quería pues en cuanto veía a salir que tenía un talento especial para la música un Mozart claro no se podría dar apenas un Mozart hoy en día porque como tiene que ir a estudiar matemática lengua y encima mal pues tampoco es que vaya a ocurrir un nivel tremendo pues no va a poder desarrollar ese talento como lo desarrollaron Mozart o cualquier otro talento de la antigüedad ¿no? que no por ser buenos en música dejaba de tener una cultura general también ¿no? se buscaba más el buscar un tutor un maestro que se encargara de formarle todo lo tal pero desarrollando especialmente ese talento eso hoy en día el sistema educativo actual es un machacatalentos me parece que es tremendo el labor destructivo que hace bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta ¿cómo verías desde un punto de vista falancista lo que nos tratan de decir que se desarrolló en la segunda república por ejemplo escuelas de enseñanza o escuelas más nativistas o libertarias ¿cómo lo verías dentro de un estado falancista? bueno yo ahí vuelvo a lo que decía antes es decir si en la medida en que esos proyectos se adecúen al bien común pues deberían ser aceptados ahora yo creo que lo que acabo de definir poco 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 se acercan a los principios que yo entiendo que son del bien común al revés son proyectos casi siempre nacidos precisamente de mentes libertarias es decir lo que buscan es separar al hombre de la sociedad en la medida de entre comillas emancipable de las normas de las convenciones sociales ¿no? de las reglas entonces eso eso vamos a ver una educación en la que se dice no vamos a enseñar al niño a ser libre a no aceptar ataduras a no aceptar reglas morales a que él sea suficientemente crítico para crear sus propias reglas morales bueno eso de entrada es un principio contrario al bien común porque de común supone que hay una serie de convencionalismos necesarios para la vida en sociedad si alguien pretende crear un sistema educativo para los niños en el cual se les extraigan esos principios esos valores universales con la excusa de que vamos a formar su espíritu crítico para que él cree sus propios valores y su propia moral pues eso no se puede permitir eso no se puede permitir porque entonces lo que estaríamos permitiendo es que cualquier secta y cuando digo secta hablo en sentido amplio no religioso secta ya sea libertaria ya sea satánica ya sea de lo que sea me da igual si es un tema religioso o no pueda ver legalizado su modelo de enseñanza digamos eso no es admisible de ninguna de las maneras es admisible y lo mismo que estamos diciendo eso podemos decir una educación más separatista que es algo que sí que estamos viendo hoy en día es inadmisible eso va contra el bien común por lo tanto el Estado tiene que tener esa competencia para frenar esas posibilidades incluso en colegios religiosos privados si no recuerdo mal había uno de los postéis no recuerdo en qué provincia pero para eso fomentaba separatismo si si el tema privado claro muchas veces se confunde la libertad de enseñanza que es uno de los principios que han defendido siempre en la iglesia católica con la libertad de enseñanza privada la libertad de enseñanza consiste para la iglesia en que puede haber distintos proyectos educativos en este caso religiosos que sean legales pero no tiene por qué incluir que la titularidad de esos colegios sea privada eso es lo primero que conviene aclarar pues claro en el modelo actual sí tiene que ser privado ah que usted quiere una educación fundamentalmente da igual si religiosa si basada en otro tipo de proyectos educativos como puede ser el del liceo francés que al revés es lo más antireligioso posible no usted puede usted puede pero privadamente claro eso también es una injusticia porque a lo mejor yo creo que ese modelo es el mejor para mi hijo pero claro tiene que ser privado y por lo tanto puede pagarlo no me lo puedo permitir no si es un proyecto válido si es un proyecto educativo válido y acorde al bien común debe ser público es decir tú has tenido la iniciativa privada de hacer o diseñar un modelo pero el estado tiene que garantizarte que puedas hacerlo y por lo tanto que cualquiera que también considere que esa es una buena idea pueda llevar a su hijo a ese modelo es una de las injusticias de la educación privada que puede ser en unos casos para bien otros para mal cuidado porque siempre decimos que la educación privada es como una educación de élite a veces es todo lo contrario a veces el que es incapaz de licenciarse en derecho por la complutense tiene que ir a una privada que como paga una buena tasa y una buena tasa al mes se va a garantizar que le van a dar el título al final a veces es al revés no es que sea la educación privada mejor a veces es incluso peor con lo cual en cambio si todos los profesores y la titularidad del con la universidad o del colegio es privada es público pues ahí hay un control público es más difícil que pueda haber ese tipo de apaños ¿no? ¿alguna pregunta más? Sí yo quería hacer una pregunta relativa pues supongo vamos que entra dentro de lo que usted mencionó de la racionalización de la universidad es decir a la hora de racionalizar la universidad para que no haya esa pluralidad más absurda en algunos casos de facultades esparcidas por todo el territorio me gustaría saber qué pasaría con algunas disciplinas universitarias actuales como por ejemplo si no me equivoco está ¿cómo se llama esto? estudios de género y cosas similares que ya son un poco especiales por así decirlo dentro de esa racionalización porque bueno personalmente considero que debiera ser si existiera una especialización algo más de la elección del profesional o a lo mejor de psicología o de sociología y después en segundo lugar pues evidentemente una racionalización quiere decir que se concentrarían dichas facultades en un núcleo entonces alrededor de ese más o menos ¿no? bueno no necesariamente a veces yo creo que primero la racionalización tampoco se puede imponer muy desde arriba o previamente es decir los criterios de racionalidad a veces a veces no explican eso necesariamente por ejemplo yo soy de Santander en Santander la Universidad de Cantabria tiene los campus divididos casi todos los tienen en Santander pero tiene alguno en Torrenavega por ejemplo Torrenavega es una ciudad industrial donde hay determinadas carreras sobre todo de tipo técnico donde hay más demanda de ese tipo de estudiantes o de licenciados que por ejemplo en Santander Capital pues a lo mejor ahí la racionalización consiste en que como hay más demanda en la zona de Torrenavega de ingenieros pues la facultad de ingenieros a lo mejor tiene que estar en Torrenavega es decir pero eso al final pero lo que sí lo que no puede ser es que haya tres universidades en Cantabria las tres tengan que tener todas las licenciaturas en Valencia porque como Valencia no puede ser menos que Burgos o que Valladolid también tenemos que tener nuestra propia universidad con todas las facultades aunque no haya demanda de estudiantes claro es que es una locura es una locura y eso me lleva precisamente a habría que crear una especie de ciudades universitarias que supongo que estarían gestionadas desde el mismo sindicato de estudiantes sí, claro y sobre todo en todos los aspectos relacionados con los estudiantes hay aspectos relacionados exclusivamente con los estudiantes y otros con la comunidad ecuartiva en general bueno relativos a los estudiantes como hablábamos antes de colegios de flores de comedores de no sé cuánto pues eso deben gestionarlo sobre todo el sindicato de estudiantes sin duda otros no otros tienen que ser de profesores otros de profesores y alumnos otros incluir también al personal laboral de la universidad depende de qué tipo de temas no todos los temas pero nosotros uno de los principios que siempre hemos defendido los fanagistas es el que la democracia tiene que ser orgánica la participación en los asuntos tiene que ser los asuntos de los que sabemos y que nos interesan o sea no podemos decidir todos sobre todo pues ya subo al final estás decidiendo sobre temas de los que no tienes ni idea o que no tienen nada que ver con tu profesión y tus conocimientos en todo lo que tenga que ver con tu tarea con tus conocimientos con tu trabajo etcétera tú tienes que tener voz y voto sin duda y en lo demás tienes que aceptar que no lo tienes que tener o sea si yo no tengo ni idea de energía nuclear yo qué voy a debatir o qué voy a votar sobre nuclear sí o nuclear no por ejemplo si no te quiere no pues en la cuestión educativa pues es lo mismo hay aspectos en los que tienen que decidir fundamentalmente los estudiantes otros en los que tienen que decidir los profesores y otros en los que es una cuestión de todo lo colectivo de todo lo colectivo educativo y es que es así y es que es así y una de ellas es la que tiene que participar todos en el sistema en toda la comunidad educativa es la racionalización sin duda sin duda pero lo que es un desperdicio es lo que estás haciendo ahora hay no sé cuántas universidades sobran universidades y sobran facultades y sobran no en todos los lugares en todas las provincias que no pero en general sobran y de hecho sobran estudiantes universitarios hay un porcentaje de estudiantes licenciados en todas las universidades respecto hay de profesionales de las profesiones en general la desproporción en España es tremenda nos hemos confundido nos hemos confundido eso de que todo el mundo tiene que tener derecho con el que ceder a la universidad con el que todos tenemos que ir a la universidad eso no es así entonces bueno la racionalización se impone en la comunidad educativa la que tiene que tener la principal palabra ahí pero hay principios básicos no puede haber tres facultades de derecho en una misma provincia es absurdo también cabe una y lo más salvo que se trate de proyectos educativos diferentes cuidado son proyectos educativos diferentes pues se puede justificar hay universidades por ejemplo en Madrid que bueno en el área que yo más conozco que es el del derecho que son que son licenciaturas ahora grados de derecho y hay otras que su proyecto educativo es derecho con empresarial ADE que no es exactamente solo derecho se puede justificar porque es un proyecto diferente incompatible con el bien común etcétera en sí mismo no tiene nada de malo perfecto perfecto pues ahí sí o sea tampoco es uniformarlo todo igual porque entonces tenemos que ir en el mismo error que estamos denunciando ¿no? ¿alguna pregunta más? sí yo en todo esto ¿qué juega la falta en universidades laborales? eso es una buena pregunta una buena pregunta porque una de las causas por las que la formación profesional se ha agradado tanto ha sido entre otras cosas por la desaparición de las universidades laborales efectivamente hasta los años 70 existían las universidades laborales eso era una manera de equiparar en cierta manera la máxima cualificación laboral a la cualificación universitaria en general en estos en estos en estas ponencias sobre educación no se utiliza nunca la palabra universidad laboral eso es cierto no sé si sería o no conveniente lo que sí se habla es de la educación superior desde la formación profesional secundaria acceder a la universidad en esa rama de de saber es decir aunque no se utiliza la palabra se está entendiendo que estamos hablando de una universidad o sea acceder a la universidad para seguir estudiando tu profesión a nivel universitario es decir de alguna manera lo que estamos hablando es has hecho una formación profesional que denominamos básica luego has hecho una secundaria de tres años como si fuera en cierta manera una diplomatura por decirlo de alguna manera hablando del tema de la universidad y una vez superado eso podrías pasar directamente en una universidad para estudiar una carrera respecto a tu a tu especialidad de formación profesional si eso debe ser una universidad normal o específicamente una universidad distinta que sea una universidad laboral que no lo hace claro claro pero actualmente no lo hay pero además creo que es lo de menos es decir si tú lo que has hecho es estudiar una cuestión una profesión técnica has ido subiendo de nivel nacional de formación profesional superior secundaria en este caso de la mariana y de ahí haces a la universidad a una ingeniería entiendo yo de ese área de conocimiento el hecho de que sea una universidad distinta universidad laboral forma parte de la misma universidad creo que es lo de menos es una cuestión terminológica de hecho no creo que fuera bueno seguramente separarla porque si ese acceso a esa universidad para esa carrera técnica es dentro de la misma universidad es incuestionable que tiene el mismo nivel la misma consideración la misma titulación que cualquier licenciado mientras que si separamos la universidad laboral por un lado para las carreras digamos más técnicas y dejamos la universidad para hablar de más pues se puede crear como dos universidades de distinto nivel o de distinta consideración social a lo mejor yo no soy partidado de separarlas como universidad laboral específicamente esa cuestión nunca habíamos tratado que yo sepa ninguna ponencia ni nada de eso y se ha dado por supuesto que tiene que tener el mismo nivel y que tiene que ser la misma universidad aunque sea en esa rama específica de saber más que en una universidad laboral propiamente dicha alguna pregunta más no bueno pues entonces en nombre de la delegación nacional de juventud os doy las gracias por vuestra asistencia y confío en veros en futuras conferencias que espero que sean muchas muchas gracias a ti también Jorge gracias a vosotros y si os queréis pues volveremos a contar contigo entre un tiempo igual perfecto a vuestra disposición como os veréis